Sí, sí va a ser importante, rápido, agarrar la idea, el ritmo, la forma que él quiere. Obviamente estábamos acostumbrados a algo con Pablo en prácticamente un año y ahora con Robert, que él tiene su propia idea, su propio estilo. Va a ser importantísimo esta pretemporada para rápido adaptarnos a lo que él quiere. Creo que en los últimos dos partidos se pudo ver el orden, la forma en que le gusta trabajar, que como cada entrenador es diferente, ¿no? Y entonces él creo que ha plasmado la idea que él tiene. Ojalá que podamos tener los compañeros necesarios que puedan llegar y que podamos formar un gran grupo, un gran equipo, porque como te digo, estamos en deuda con nuestra gente y queremos que el equipo trasciende.